Universidad La Salle, Morelia. Tres siglos en la educación. Somos la comunidad educativa más grande del mundo. Preparatoria, licenciaturas, maestrías y educación continua. Examen de emisión 31 de mayo. Con la aplicación de 13.000 dosis de la vacuna del virus del papiloma humano a niñas de 11 años que cursan el quinto año de primaria en Morelia, se dio el arranque oficial de la Semana Nacional de Salud, en la que se espera aplicar 1.113.000 vacunas en todo el país. La Semana Nacional de Salud tiene una inversión superior a los 1.300 millones de pesos que se desarrolla en todo el país, como decimos, para esta semana, desde el día 24 hasta el día 30 de mayo. Bajo el lema, mientras tú los quieres, las vacunas los protegen, la funcionaria federal informó de la misma forma, serán entregados más de un millón de dosis de ácido fólico. Además, se complementará el esquema de vacunación a los menores de 5 años y se distribuirá al Vendazol y 6.400 sobres de vida sororal en Morelia y sus tenencias. De 1.400.000 dosis de ácido fólico. Y yo quiero también destacar que es muy importante que estas 16 millones y medio de acciones de difusión, que también se llevan a cabo dentro de la Semana Nacional de Salud, y agradecer a todas las unidades médicas del Sistema Nacional de Salud, así como a los más de 45.000 puestos de vacunación que se ponen en toda la República. Durante su intervención, Fausto Vallejo Figueroa, gobernador de Michoacán, destacó que el tema de la salud es primordial, pues contar con ella permite crecer, prepararse y tener un mejor desempeño en las actividades. Y el tema de la salud posee enorme trascendencia, es de los que recibirán mayor derramo, pues se trata de la dignidad, fortaleza y el bienestar de las personas. Mientras el secretario de Salud, Rafael Díaz Rodríguez, habló de las metas para el Estado. Para el caso de Michoacán, tiene como meta atender a 533.750 niñas y niños, mujeres y hombres mayores de 11 años. Y debo decirles que, como escuchamos, el Seguro Social ha realizado, estará realizando acciones muy importantes, de más de 500.000 de diferente tipo. La Secretaría de Salud realizaremos también, para fortalecer y aterrizar esto. Finalmente, Isabel Krogluy, representante de la UNICEF en México, aplaudió el trabajo del gobierno federal por haber incluido un esquema integral de salud en el país. Para Quasar TV, Felipe Bárcenas.